Si te veas un beso Estaban todos los contados Pero yo llevo a Acapulco No cambiando nada Si te veas un beso Le pierde un papel Y le profeso Amor Le llena todo el universo A ella Le hagan clara Cual la luz de la mañana ¿A qué nos terminaste? Desea que el mundo Se va a llamar Yo no le he llamado Ella me llama Es tierna Cariñosa es una dama A ella Quiero ir Conmigo Al altar Sin maquillos Ni flores de azar Solo le basta Tu corazón para amar A ella Llevo hilos de mi igual al altar Sin maquillos ni flores de azar Son los talleres Los talleres de Estrella de Oro Alejandro Altenimiento Quiero ir a mi cura Sin maquillos de amor Para dar A ella Lleva hilos de azar Quiero ir a el A ella Seguirte Quiero ir a mi cura